Senado bajo nueva dirección ¿Y bien? ¿Os gusta mi nueva sintonía, eh? ¡Maravillosa! ¡Pagarás tu traición! ¡No! Pero es que en mi planeta abuchear es jalear. ¿Lo entiendes? ¡Basta! Conforme a la Orden 66, se acabaron los Jedi. Y ahora yo domino la galaxia. Desobedecedme y sufriréis la ira de mi nuevo aprendiz. ¡Álzate, Lord Vader! ¡No subestiméis el poder de...! ¡Un momento! ¡Aún tengo que acostumbrarme a estas piernas! ¡Ay! ¡Tómate tu tiempo! Ya casi lo tengo. ¡Allá voy! ¡No subestiméis el poder de...! ¡Incluso desde aquí puedo haceros daño! Si gustado te ha, no pierdas de las nuevas crónicas de Yoda en Disney Channel.